Ok, so tenemos diferentes cosas a anunciar ahora. Antes de todo tenemos camisas finalmente de Linus Cavalli. Qué bonito. 125 pesos. Y son diferentes tamaños a diferentes mesas. Ah, y varios tamaños. Sí, varios tamaños. Small, mediano, largo y extra largo. No extra, extra largo. Ellos nos cobran 10 pesos cada uno más por cada uno. La otra cosa es que es tiempo a comer. ¿Quiénes quieren espigueti? Manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, y finalmente Patricio Páez va a enseñarnos cómo a Test Drive Development usando Linux. Pero es aplicable a cualquier, espero. Gracias. Gracias. Bueno, este, pues vamos a hablar ahorita de este concepto examen Test Drive Development que inició en el año más o menos dos mil o dos mil, dos mil tres más o menos por una persona que se llamaba, que se llama, perdón, Ken Beck. Y es un enfoque para poder resolver un problema de desarrollo de software y que nos puede servir, aunque no seamos nosotros, cuando te preguntábamos, que casi no, ahorita no tenemos desarrolladores tal cual, ¿no?, que tu trabajo es desarrollar, pero que nos gusta hacer cosas o tal vez mecanizar tareas o hacer experimentos, etc. En algún momento dado, si pasamos de un programa que sea más de una pantalla o más, en algún momento dado puede ser que sí vamos a querer, pues tener cierta confianza de que lo que hicimos esté funcionando bien, más si lo usamos en nuestro trabajo, ¿no?, que nuestro trabajo dependa de eso. Quisiéramos tener también confianza de que cuando lo modifiquemos, saber que si sigue funcionando, y que podamos hacer lo que se llama refactoring. ¿Alguien sabe que es refactoring? No he escuchado ese término. Bueno, yo lo entiendo más o menos como sacar factores de los números. O sea, por ejemplo, si decimos 120, 120 es 2, podemos decir que es 2 por 60, entonces es un bloque grandote de 60 por 1 de 2, ¿no? Pero ese 60 también lo podemos descomponer a su vez en 2 por 30. Y ya tenemos otros 2 bloques pequeñitos y un bloque más pequeño de 30. A su vez, el 30 lo podemos descomponer en 5 y 6, ¿no? Entonces, si lo entendemos así, refactorizamos software es que tal vez tenemos unas funciones muy grandes que juntas forman el programa, pero esas funciones muy grandes son más complejas y tal vez no sea tan fácil probarlas. Entonces, cuando empezamos a partirlas o descomponerlas en pedazos más pequeños, creo que ellos es lo que podemos entender como refactorizar o refactor. De esa forma, los bloques más pequeñitos son como piezas de un ropecabezas más sencillas. Podemos probarlas más fácilmente, ¿sí? Y si implementamos esto de 3DV en Development y tenemos pruebas automatizadas para nuestro programa, hacer una refactorización que es muy necesaria para que el software siga jalando porque sea mejor que esté al día, vamos a tener confianza de que sí funciona, ¿sí? Y no vamos a estar con que, ay, pues les espero que los usuarios no les llegue a ningún problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para empezar, ¿qué es 3DV en Development o desarrollo desarrollo impulsado por las pruebas? Bueno, yo lo veo como 3 cosas. Es una metodología, es decir, son ciertos hábitos con los cuales podemos asegurar que el programa que estemos desarrollando quede mejor. Se basa en unos poquitos conceptos, no vamos a ver más que una sola lámina de conceptos, y necesitamos unas herramientas. Aunque realmente podríamos hacerlo a mano, pero, o a pie, o sea, nosotros haciendo todo, la verdad es que no hace falta porque ya, ya esto está en boga, entonces ya hay herramientas que nos ayudan a hacer todo esto, entonces la verdad no nos conviene inventar otra vez todo, ¿no? Y la verdad es que funciona muy bien. No importa el lenguaje que estén programando, si es Java, si es PHP, Ruby, para todos esos hay ya herramientas hechas para esto. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta me pueden decir en cualquier momento. Entonces, si queremos así como en una sola listazo explicar qué es la metodología, básicamente es un hábito que, digamos, nos puede llevar un ratito el adoptarlo. El entender lo que son las pruebas nos puede así llevar, o sea, en un día lo entendemos, pero el siguiente nivel es acostumbrarnos a pensar que se pueden hacer pruebas, y la otra es cambiar el hábito que hay, que generalmente es, nosotros diseñamos, es decir, tenemos una idea de algo que se quiere hacer, a veces nos ponemos una hoja así en inglés o en español, y ya después lo pasamos a refletar la computadora. Entonces, casi nos vamos a, que diseñamos, pensamos la idea, y luego lo pasamos ya ahora hacia código, que es la segunda parte, y después algún día decimos, ah, luego lo pruebo, luego le pongo pruebas. Y ese luego es, pues, el año que entra o el año que empieza en febrero, ¿no? Sí. Entonces, casi no se hace eso. Y eso redunda en un fenómeno que vamos a explicar que se llama deuda tecnológica. Hay muchos deudores en el caso de software. Y lo que nos dice esta metodología, o el desarrollo impulsado por pruebas es, vamos a diseñar, o sea, traemos las ideas, e inmediatamente vamos a hacer unas pruebas, o sea, vamos a empezar a definir unas pruebas. El color está aquí en rojo porque esas pruebas van a fallar, obviamente. O sea, si vamos a probar algo que todavía ni siquiera existe, pues va a pasar a decir, oye, no encuentro esa función, o no encuentro ese objeto, o algo así, lo cual está bien. Pero eso, ese hábito que estamos creando de pasarnos por aquí en lugar de irnos directo para acá, eso es lo que hace el truco de que, el beneficio, de que cuando terminas y llegas acá, ya está todo listo. Entonces, el primer paso es, oye, si vamos a hacer un programa así grande, que vemos que va a estar formado de ciertas partes, podemos empezar a pensar en que vamos a probar esas partes. Entonces, si decimos, pues una de las partes es una cosa que acceso a una base de datos y recibe unos registros, pues podemos empezar a simular que esa función, si existiera, ¿cómo lo aprobaríamos? Por ejemplo, se llama acceso a base. Tenemos acceso a base, le pones una clave de un cliente, por ejemplo, una cadena de su cliente, y te debería de regresar varios registros de ese cliente, facturas o compras, no sé. Entonces, podemos fácilmente pensar, ¿sabes qué? Vamos probando algo que se llame acceso a base, que le pasas, en vez de un nombre de cliente real, nomás le pones prueba, y vamos pensando que nos va a regresar los registros, ¿sí? Y, en realidad, ni siquiera vamos a acercar la base real, aunque ya la fuese implementada, vamos a simular que vamos a acercar esa base, ¿sí? Entonces, en realidad, podemos hacer esas pruebas, ya cuando esté implementada la función, en casa o en el avión, o en donde estemos, ¿no? O sea, esperando al asistente, no necesitamos estar conectados en la red porque encontraba con nada. Entonces, la idea es, vamos diseñando las pruebas primero, y eso, lo que yo he constatado, es que te va haciendo pensar cómo es tu diseño, si lo puedes realmente probar o no, si tiene sentido o no. Entonces, ya que tienes eso, puede ser tiempo después que empiezas ahora sí a implementar, o a codificar, o sea, ya empiezas a escribir tus recetas, ¿sabes qué? Acceso a base, ahora sí empezamos a ponerle todos los pasos. Al estar haciendo eso, quizás regresas, ¿sabes qué? Me falta una prueba. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, la base de datos no responde o no toma conectividad? Entonces, yo debo poder probar que esa, o yo quiero, quizás, en mi diseño, que esa función no explote, o sea, no dé una excepción y se caiga el programa, o sea, que salga el programa, ¿no? Yo quiero que la función me regrese un resultado, o sea, un status, perdón, además de los resultados, y ese status me diga OK, me diga error de acceso. Entonces, eso me empieza a reforzar el diseño, ¿sí? Yo debo usar las capacidades que tenga mi lenguaje para decir, bueno, hazme un intento de hacer esto, y si no, responde correctamente. En lugar de nada más llamar la función y sal del programa, ¿no? Entonces, empezamos poco a poco implementar y constantemente vamos otra vez a probar hasta que lleguemos a que pase en verde, o sea, que tenemos ya 1K las pruebas. Entonces, este es un ciclo que está constantemente en interacción. A mí me ha tocado ahorita estarlo experimentando y es, te vas acostumbrando al hábito. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy corriendo al programa, hay un bug, o sea, me da un error, o sea. Entonces, yo en lugar de empezar ahí a tratar de parcharle al programa, digo, ¿sabes qué? Primero voy a hacer una prueba para ese bug. Por ejemplo, si nuestra función de acceso a la base de datos, no previmos que cuando tú le haces el dato, ¿qué pasa si le pones un entero, o le pones un buriano en vez de una cadena? Si yo a la hora de estar haciendo el programa resulta que un dato que me dio un usuario venía un entero en lugar de una cadena, va a tronar, ¿no? Yo no lo preví. Entonces, yo lo primero que hago es, voy a hacer una prueba de esa función alimentándome un entero, un dato inválido, y voy a ver qué falla. Eso ya es un triunfo, porque ya has de cuenta, ya esa condición que no había sido prevista, ya está escrita aquí en las pruebas. Entonces, las pruebas se vuelven una base de conocimiento. Todos esos casos que tú no habías previsto, o todos esos casos que vas encontrando, o sea, es que así los usuarios van a meter esa información, tú ya los vas almacenando aquí, en tus pruebas. Las pruebas es un código, nada más. Entonces, eso se vuelve tu aliado, porque estás memorizando para siempre todos esos casos. Y como vamos a ver, las pruebas unitarias son muy rápidas, entonces no te cuesta correrlas, no son pruebas que lleven una hora ni nada. Cuando llevan mucho tiempo nadie las corre. Es una flojera correrlas. Cuando dices pruebas unitarias, ¿te refieres una función? Sí, ahorita vamos a hablar más de eso, sí. Entonces, digamos, llega un momento en que tenemos todo un conjunto de pruebas, y podemos hablar no de 10 pruebas, o solo de 500 pruebas, o 2.000 pruebas, ¿sí? Y yo veo casos de 2.000 pruebas que corren en un segundo. Entonces, ese es tu aliado, tu red de protección como en el circo, así que no caes al piso, de que tienes muy ejercitado tu código, ¿sí? Por muchas cosas que tú ya previste, que ya ni te acuerdas el código de las pruebas. Entonces, este es, digamos, un resumen de esto. Les voy a mostrar, más adelante, hay una presentación en SlideShare, si ponemos en SlideShare donde hay chorro de presentaciones. Hay una, pues, que tiene precisamente esta representación mucho mejor que aquí, y tiene chorro de láminas donde explica muchos conceptos. Entonces, esa la pueden ver ustedes después más tranquilamente, pero el resumen es esto, ¿sí? Entonces, el chiste es que normalmente se hace de aquí, se pasa para acá en directo. Nunca haces pruebas. Y estas, ¡ah! Hay después, ¿no? O sea, nunca. Entonces, aquí el chiste es que sí las tienes, y la verdad, yo lo digo por experiencia, te da una confianza de que tu software funciona. Te da la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, yo uso algo en el trabajo. Lo que tengo en el trabajo tiene que correr en un ambiente de Windows. Puedo estar desarrollando en Linux en la casa, y estoy haciendo cosas nuevas. Cuando llego y lo pongo o lo transfiero así a Windows, siempre jalo. O sea, es rarísimo que falles. Órale, viene la primera. Entonces, te da mucha confianza, porque ya estás previendo ahí todos los casos. Bueno, esa es en cuanto a la metodología. Ok. Conceptos que nos conviene conocer. Uno es deuda técnica. ¿Alguien alguna vez tenía una deuda, un préstamo o algo así? Ok. ¿Cómo se siente cuando dejas de pagar? ¡Ay, híjole! Uy, hasta va a gusto. No estás tranquilo, ¿verdad? O sea, mejor quieres pensar otra cosa. Bueno, cuando se desarrolla software y no lo pruebas, estás en una condición así de que debes. O sea, lo normal es que tú le inviertas a diseñar, a probar, diseñar las pruebas, a implementar, y tú estás en ceros o estás en un saldo blanco, no sé qué dice. ¿Eh? Al corriente. Al corriente, sí. Pero cuando dicen, no, esto tiene que salir rápido, la gente no entiende estas cosas, te presionan, o tú mismo dices una floja de lo que sea. Entonces, vas incurriendo en esa deuda y el interés compuesto come, ¿no? O sea, al rato tienes un programa que, ¿cuántas líneas de código les gusta? 5 mil, 10 mil, no sé. Tiene pegostes de aquí y de allá, ya te han reportado bugs y no sé qué, ya les he pegado ahí, este, no, pues ponle aquí, y tu bandera, no sé qué, y no sé qué. Al rato no saben ni qué tienes. Tienes un Frankenstein ahí. Entonces, o la otra es que heredaste un regalo de alguien más que no documentó, ni hizo pruebas. Entonces, pues nada más te quejas, ¿no? Quejar no soluciona. Entonces, nada más tienes ahí un programa que cada vez que te llaman suena así el chat o el teléfono de que, oye, es que está bueno, no, 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 no. Ay, este, mejor me cambio de trabajo, ¿no? O mejor vendo paletas o no sé otra cosa. Entonces, el software no sirve, ¿no? Sí sirve, pero no te cuenta, hay un caso de ir de deuda técnica. O sea, te entregaron algo que está así, este, con intereses, cobrándote todo el tiempo, y mientras no cambies los hábitos, es lo mismo. O sea, sigue habiendo el mismo ciclo de que ahí estás tú, la noche, y es que, así, que casi le pegas al monitor o al teclado, dices, jura que el compilador está mal, que hay un bug, y no, no, todas las veces que tú dices eso, el que está mal eres tú, o el que hizo el software que tú estás, heredaste. Entonces, la verdad es que estás en una situación muy gacha, y la forma es una de dos. Cuando empiezas nuevo el software, empiézalo siempre estando al corriente. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer. La otra es, si ya tienes software que está hecho, también se puede, y la presentación que les digo de SlideShare, de Gary y Robert, te dice cómo trabajar con legacy software, o sea, software heredado, software antiguo, que está por ahí en mi compañía. Sí, bueno. O sea, podrías, puedes llegar a decir, vamos a empezar a probarlo, aunque sea en modo global, y poco a poco lo vas así como romando, la cosa esa, ¿no? Y al rato tal vez lo escribiendo, por ejemplo. Ah, qué bueno. ¿Sí? Esto es deuda técnica. Y lo veo, lo veo en todos lados, o sea, se ve, y este, gente que hace, tuvo la buena idea y todo, pero tú ve la metodología y luego les cae a los demás, y lo vives ahí, tú estás con esa herramienta. Ay, no, pues. Nadie sabe realmente cuándo va a fallar. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Otra cosa. Eh, cobertura de código, COVERAGE, la llaman en inglés. Eso quiere decir... Yo también, yo creo que llego allá como a una hora. Eh, tus pruebas automatizadas, qué tanto de tus vídeos de código, o eficaces, o sea, no las líneas en blanco, o digamos tres renglones que en realidad es un solo, un solo comando. Eh, cada uno de los comandos, si están cubiertos o no. Entonces también ya hay herramientas que te permiten, eh, una vez que corres las pruebas, o al correr las pruebas, te arrojan resultados, ¿sabes qué? Tienes tanto porcentaje de cobertura. Y eso es como, pues, como tener un seguro, ¿no? O sea, qué tanto de... Me acuerdo que mi hermano una vez le preguntaba a un doctor, oiga, entonces me recomendó que el hilo dental, ¿verdad? Pero, ¿en cuántos dientes tengo que usarlo? Le dijo al doctor, pues en los que quiera conservar. ¿Verdad? O sea, pues en todos, ¿no? O sea, si quieres que todos estén bien. Entonces, si queremos que nuestro... Que tener confianza en nuestro código, deberíamos tener cobertura al cien por ciento. Se puede hacer, yo lo he visto. Si se puede hacer, este... Pero, pues tienes que dedicarle eso. Tienes que dedicarle el tiempo. Y necesitas la herramienta que te diga eso. Si no tienes la herramienta para esto, pues no sabes las pruebas tuyas que estás haciendo, qué herramientas están cubriendo, pues si ya cubrieron o no. ¿La cobertura significa que tu código es ejecutado o va a ejecutar alguna vez? Sí. ¿Todo está probado? Es diferente. O sea, ejercitado es que tú ejecutaste, por ejemplo, hay un IF y un ELSE. Que te fuiste por el IF y te fuiste por el ELSE. Ya tienes el cien por ciento. Si nada más te fuiste por el IF porque le pusiste datos mayores o menores, etc. Ahí la condición de ELSE es que no se está ejecutando. Entonces, no hay cobertura. No se ejercita esa parte. Probarla es que la ejercites y la valides. Vamos a ver eso. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes un cacho de código que, digamos, es un IF y nunca se da la condición para que pase por ahí el programa? No se puede dar. Bueno, o sea, ¿qué pasaría, digamos? ¿Eso está ahí involucrado? Bueno, se supone que sí, que debería darse, ¿no? Si no para qué. Si tú, si tienes ahí una condición, una algo así que nunca se va a cumplir, pues para que lo tienes. Sí. Y eso te va a dar cuenta. Sí, sí. 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 Y precisamente, dices, es que yo quiero que pase por ahí. Y tú dices, oye, yo no tengo cobertura. ¿Por qué? Y empiezas a hacer las pruebas. ¿Te vas a dar cuenta de eso? Que en otros casos no te das cuenta. Oye, pues, nunca tenemos reclamos. El programa nunca nos dice que tengamos, es que nunca llega ahí y nadie se da cuenta. Oye, ya arreglamos el problema de calidad. No hay, no, no. Pues no, lo que pasa es que está mal el programa que reporta o etcétera. Entonces, cuando haces las pruebas, tú vas a, no es decir forzar, pero vas a poner condiciones para que por ese i entres. ¿Sí? Y si no estás así en mucho código, ¿cómo te vas a acordar que hay que pasar por ahí? La cobertura te va a decir, tienes 90% y te faltan estas que instrucciones no están cubiertas. Este rango de instrucciones vas a ver, ah, es el i que está ahí. Oye, pero si yo estoy probando, ¿no? Pues nunca hay que entrar. Y tú ya hablas ahí, ¿sí? Ok. Entonces, vamos, también hay que entender estos conceptos de pruebas. Cuando decimos pruebas de software, hay como tres grandes rubros. Uno son pruebas funcionales. Es casi lo que algunas gentes llegan a hacer cuando llegan a hacer pruebas. Por ejemplo, en aplicaciones web, se desarrolla la aplicación y casi lo único que se va a probar es, pones una persona que se llama Hester. ¿Sí? Y su función en la vida, por menos de 8 a 5, de lunes a viernes, más los días que haya escalaciones, es estar ahí y ponerle login. Y, a ver, chécate que sí te valide. Ahora, cuando no estés loggeado, chécate que no te permite entrar a estas páginas. Tú tienes así su listosa de pruebas a mano. Entonces, las pruebas funcionales tardan un poco más. Si son manuales, pues son todavía más lentas, ¿no? Se pueden mecanizar, pero son más tardadas. Entonces, puedes hacer un... Comandar a un navegador, de hecho, para ver que varios navegadores están sofocados en aplicación, para que esté haciendo varias navegaciones, se puede decir, ¿no? Pues, sí se pueden hacer, pero son... Se prueban el sistema de inicio a fin, ¿sí? Pero es más difícil que se prueben todos los casos que pueden haber, todas las combinaciones, ¿no? Y, pues, son tardadas. Entonces, ¿corre una prueba funcional que tarda una hora o dos horas? Este... Es más difícil que la... Si le estás repitiendo. Ok. Las pruebas de integración son cuando tienes dos o tres cosas de tu programa y ves que funcionan, que interactúen bien. Por ejemplo, esa función que decíamos de acceso a base de datos. Esa es llamada a su vez por otro módulo, por otra parte de tu programa, que toma esos datos y hace algo, o arroja algo. Entonces, si tú llamas a esta parte, esperas que llame a la otra función y ves los datos, te estás haciendo pruebas de integración. Se conectan esas dos cosas, ¿sí? Y se valen. Sí, vale la pena hacerlas. Pero la base de todo es lo que se llaman pruebas unitarios. Déjenme explicar este concepto. Este... Yo he estado así más o menos... Mi mujer de clases desde hace casi veinte años en ingeniería química. Y la... Una de las materias que se llama operaciones unitarias. Entonces, para mí este concepto es muy familiar. ¿Operaciones qué? Operaciones unitarias. Unit operations, así se llaman. Hace muchos años en la industria química se sacó ese término. Y es que la ingeniería química no son los que están en laboratorios con los tubitos de ensayo. Son los que están así en las plantas, estas plantas industriales grandísimas. Hágan de cuenta que es como una cocina de tamaño gigantesco. Hágan de cuenta por... Sí. Hágan de cuenta que van a ser alta fructosa. Bueno. Este... Les llega grano de maíz, pero en vagones de ferrocarril, o sea toneladas. Lo almacenan en un silo de quince cuantas toneladas, así de sesenta metros de altura, treinta metros de diámetro. Lo van, lo sacan a un reactor grande. Hágan de cuenta que es una cacerola, una cocina. Pero es inmenso. Lo empiezan a coser y hagan de cuenta que están haciendo un pozole. Luego, ya que está todo así, lo mandan a otras partes, a unas centrifugadoras. Se separan el rum, el almidón, en fin. Y luego lo pasan a otro lado, donde pasa por una... Hay un horno así grandota de una antorcha así de gas. O sea, esos son los procesos industriales. Eso es lo que hacen los ingenios químicos. Entonces, se les ocurrió a quienes estaban en este campo hace muchos años. Saben que cada proceso de cada planta es muy distinto. Pero hay una serie de operaciones que son lo mismo, o sea, son comunes en todos. Eso de centrifugar en muchos lados se usa. Eso de coser algo, de calentarlo, o por ejemplo, si tienes fruta que vas a disecar, el secado es una operación unitaria. Entonces, ya fueron caracterizando todas esas. Entonces, cuando aprendes a hacer ingeniería química, aprendes operaciones unitarias, para que después tú puedas conectarlas y implementar un proceso. Se hace para alimentos, para separación de materiales, una mina, lo que sea. Entonces, en el caso del software, pues más, porque el software puede tener muchísimas partes. Es como un rompecabezas de mil piezas, ¿no? Tiene cuantas funciones, imaginemos, métodos, etc. Entonces, aquí se aplica el concepto. O sea, es que piensa en todas las unidades que componen tu software y vamos a probar cada una. Entonces, vamos a pensar que tenemos un programa que es una calculadora, ¿no? Tiene su interfase gráfica, etc. Pero en alguna parte tiene el módulo central donde hace sus operaciones, ¿no? Entonces, podríamos probar en cada una de las funciones, ¿no? La que hace operaciones serimétricas básicas, funciones matemáticas, no sé, etc. Entonces, estaríamos probando cada una de esas partes, ¿sí? Alimentándoles datos y sacándoles resultados. Entonces, este concepto es lo importante. Es importante, ahorita vamos a ver un poco más detalle, porque a veces pensamos que estamos haciendo una prueba de integración. Y soy izquierdo. No logro ya cubrir todo el código. Pues si es que son demasiadas combinaciones, pártelo en sus piezas. O realmente tienes una función muy grande, refactorízala. O sea, divídela en los elementos que la componen y ahora sí puedes probar voluntariamente. Entonces, el test-driven development nos ayuda a que nuestro diseño esté más modular y sea más probable, de que se pueda probar. ¿Una pregunta? ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas? Decíamos que son tres cosas, conceptos, la metodología y las herramientas. Básicamente, así las principales son que tengas una herramienta para hacer pruebas unitares. Se llaman frameworks. Unit test frameworks. Búsquenlas en internet. Póngale Ruby Unit Test Framework. ¡Pum! Ya van a encontrar cuáles hay. PHP Unit Test Framework. Ya. Van a encontrar esos tres. Son los principales. Y un módulo de coverage. Uno sin el otro no funciona. O sea, si tienes nada más pruebas sanitarias, no sabes para dónde ir. O sea, tienes con qué, pero no para dónde. Necesitas las dos para decir con qué, para ir haciendo las pruebas, pero lo que te va a la dirección. ¿Sí? O sea, este te va a decir al principio cero por ciento. ¡Uy! Me falta mucho. Son mil y pico o mil líneas. Pues bueno, pero ya tienes la brújula. Entonces, con este ya vas empezando y tarde o temprano, o sea, además dándole así, dedicándole tiempo, vas a llegar al cien por ciento de cobertura. ¿No? Y si estás batallando en llegar es porque el programa no se deja aprobar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ok. ¿Qué más de pruebas sanitarias? Un par de líneas de conceptos. Vamos a probar solamente una función. ¿Sí? Oye, pero es que casi todas mis funciones, pues a veces llaman a alguna otra cosa, o se basan en algún módulo, o alguna librería, alguna función de librería. Bueno, en este caso haces dobles de otras funciones. Dobles como en el cine, ¿no? Doble o un stupend. Hay nombres para eso, le llaman mock o fakes. Pues tubs también, pero realmente tubs no. O sea, son una función que tú cubres con la función normal, acepta parámetros, pero no hace gran cosa. Básicamente te regresa lo que tú quieres que te regrese para ese caso de esa prueba. ¿Sí? Es muy común hacer esto, y hay a veces módulos para hacer mocks también. Entonces, yo no he usado todavía por ejemplo en Python, no he usado el módulo mock, que parece que próximamente lo van a incorporar a la librería estándar. Pero puedes hacerlo a mano también. O sea, defines la función y ya aprendes a cómo... Puedes, por ejemplo, hacer un mock de la función print. Entonces, si una determinada función hace print, dice, ¿y eso cómo lo pruebo? Porque una cosa importante que no se menciona aquí es que las pruebas unitarias no deben de arrojar salida a la pantalla. Todo debe ser escaneable o parciable por la computadora. O sea, tú ves las pruebas corriendo y ves puros puntitos. O sea, cada puntito es una prueba unitaria. Se ven así. Y no debes ver así que prints y que salen ahí cosas en la pantalla. Eso para nada. Entonces, oye, es que mis funciones hacen prints. Pues, haces un doble o rediriges el estándarado, etc. Y tomas, o sea, tienes una... Tal vez una lista de todos los cadenas que se imprimieron y tú verificas que se imprimieron los que deben ser, ¿no? Entonces, todo se puede hacer. Escrituras de archivos. Lecturas de archivos. Oye, es que mi función no accesa a ninguna otra función. Nada más lee un archivo. Bueno, estás usando la función de Open, ¿no? De tu librería estándar. Pero vas a tener que tener el archivo. Haces un mock del Open y el Open regresa a una cadena. Más bien, el RIP regresa a una cadena a la que tú quieras hacer pruebas. Entonces, todo se puede. Entonces, tu función, se la creí. ¿Sí? Estaba simpático de eso. O sea, eso es para que no vaya a ser que lo que no funciona... Para que no dependa de que haya un archivo específico en la computadora. Y además que se tarde. O sea, en estar escribiendo y leyendo. Todo se hace en memoria. ¿Sí? Entonces, este... Es importante que sean rápidas. O sea, generalmente tardan milisegundos. Entonces, les decía... Cuatrocientas, dos mil pruebas unitarias en un segundo o menos. ¿Sí? Es muy, muy rápido. Y eso te permite que las estés corriendo frecuentemente. Es decir... Yo ya fui acostumbrado. O sea... Ay, nada más te cambia esta cosa. Corre las pruebas. Y... Bueno, nada más cambió esto, ya vi que... ¿Verdad? Este... Mmm... Puede ser el commit en el sistema de control de versiones. Corre las pruebas antes. De hecho, se puede... En los sistemas de control de versiones. Que pongas un PUC para que... Se corran las pruebas antes de... Y que si no... Hay... O sea... Si hay una prueba que falle... No hace el commit. O sea... No te acepto el commit en el sistema si no están probados. Si no jalan. ¿Sí? Entonces... Esto es muy importante. Porque te acostumbras a que confías en... O sea... Estás deteniendo de tus pruebas, ¿no? Y que estén automatizadas. O sea... Es algo que... Le das un comando... Este... El framework se encarga de hacer todas las... De correr todas las funciones. Si alguna falla, por ejemplo... Sigue corriendo todas las demás. Y al final te arroja el resultado. Cual fue la que... Entonces... Tienes, por ejemplo... Si... Fallan dos funciones. Te dice la función. Entre qué módulo de prueba. Y te da el... El... Lenguaje. Donde... Donde estuvo todo. En qué líneas de tu código. Y este... Y cuál fue... En el... Por ejemplo... Si tú estás comparando una cadena con otra. Te dice... Esta cadena no corresponde con esta. O esta lista... En su tercer elemento no corresponde con esta otra. O sea... Es... La verdad... Un framework de pruebas unitarios... Te facilita muchísimo las cosas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Hace el siguiente. Ok. ¿En qué consiste una prueba? Son como cuatro fases posibles de una prueba unitaria. La principal... O las dos principales son estas. O sea... Las de cajón. Ejercitar y verificar. O sea... Ejercitar es... Llamas a la función real que... Que vas a probar. Esa función quizás está en un ambiente donde hay mobs. De otras cosas que accesa. Y te regresa un resultado. Lo verificas. Pues si una función debe de sumar... No sé. Dos más tres. Y dices... A ver... ¿Dios cinco? ¿Sí? Y... Y... ¡Ay! ¿No te equivocas? No sé. El usuario le mete datos... O es una función que saca red cuadrada y le pone red cuadrada de menos cinco. Entonces... Tienes que verificar. O por ejemplo... Es una función... O por ejemplo... Algo que... Divides entre... Entre cero. Entre x. La x es cero. ¡Bum! Y... Lo pruebas eso también. Se vale que también pruebes... Ejercitos para que te genere una excepción. Lo haces... Y... El framework se encarga de... Por lo menos se cae. Toma la excepción y te lo reporta. Entonces... Esos son los casos más sencillos. Hay casos inclusive en donde yo he nada más ejercitado. O sea... Donde digo... ¿Sabes qué? Todavía no sé ni qué estoy probando aquí. O sea... O todavía no sé... No se me ocurre que puedo. Se vale... Que inicialmente nada más ejercites. Pero tienes ahí... Un poquito de deuda técnica. De que no estás ejercitando... No estás verificando realmente. Y la verificación... La verdad sí ayuda. O sea... Es necesaria porque... Eh... Cuando tú dices... Ah bueno... Voy a la maestra de diseñar mi programa. Le voy a cambiar de que sean aquí... Dicionarios que sean listas... Para que esta... Estos datos, ¿no? Ay... Nomás déjame aquí. No... No acepta nada. Ah... Corre así... 70 pruebas fallando. Este... Uno se asusta al principio. Dicen... No... Esa es mi... Esa es mi protección. Déjame ver... Ah... Todas las pruebas están en tal módulo. Ok... Esto que modifique acá... Sí me afecta acá. Pues ya empiezas a verlo... Los mensajes son todos igualitos. No está definido tal cosa. Ok... Ah... Ya... Y mi diseño no preví... Que tengo que ponerle aquí una... Una... Una instrucción. Cambio es esa instrucción y se van las 70 pagues. ¿Sí? Entonces... Si... Si... Si necesitas verificar para eso... Sabes que... En cualquier parte del programa... No nada más se ejercita. Porque se puede... Ah... Se regresó... Nunca verificaste. Debería haber estado un entero. Estás teniendo... Eh... Te está faltando algo ahí. Pero bueno... Ok... En algunos casos... O en una cantidad de casos... Vas a necesitar hacer dos operaciones... Que aquí... Les puse este término... Pero no... No es montar de... Una... Un... En un... Un discudor... Es... Armar... O sea... Es un set-top... Armar como un escenario... Como... Hagan de cuenta... En Hollywood... Que dicen... No sé si han estado alguna vez... En un escenario... En un teatro... En un cine... O así... O sea... Llegas y estás ahí... Orale... El viejo este... O la casa de los sustos... O no sé... O sea... Y te fijas... Son las puras paredes... Y... La pura... Pachada... entonces aquí es donde hacemos los mocks los preparamos para que la función print o la función open, etc todo esté ya preparado para que no se llame a la función red, sino a los dobles entonces cuando ejercitas se hace se da todo correctamente pero siempre al final tienes que desmontar todo eso si no lo desmontas el print va a quedar ya direccionado a la nada o a tu función mock y todas las demás pruebas van a ser afectadas por eso, pueden ser afectadas muy importante hacer esto la bondad del módulo mock por lo menos el que vi en python es que tú simplemente declaras los mocks y solito tiene lo necesario para que cuando acabe la prueba solito se desmonta ya me ha pasado que la célula a mano se me debía desmontar algo y de repente yo digo, esta prueba y ya encuentras por ahí que se falta una partita en una prueba entonces el set-top y el tear-down son útiles generalmente se llaman así set-top y tear-down los métodos para hacer la prueba entonces voy a ver unos ejemplos si quieren seguir en la PC en las labes tú vas a ver en PHP yo vi que parece que este es el más popular el que se llama PHP Unit ¿alguien lo ha usado? un poquito ok hay otro que se llama simple test pero parece que se siempre se ha desarrollado un cual que se llama Bergman ¿te acuerdas cómo se llama? Santiago Bergman o Loni Bergman bueno, por ahí está en internet y hay otro que va con este que es el de Coverage están en el mismo sitio son del mismo desarrollador esta lo vamos a ver en acción están en GitHub ¿si conocen GitHub? ok y después vemos en Python les voy a mencionar más y mostrar tantito de Unity pero realmente lo que quisiera es que se lleven la se lleven de la posibilidad de trabajar en Coans Coans es un ambiente que se copió de Ruby que a alguien se le ocurrió es una especie de tú entras a un programa y te dices ¿sabes qué? tienes chocas pruebas y todavía no tienes nada o sea, todas están en cero o sea, todas PHP todas fallan y creo que le ponen ahí que a la primera prueba que falle se para el framework se vale hacer eso cuando quise aislar una prueba y dices quiero párame allí o se puede decir que al framework pruébame de todas estas pruebas nomás pruébame esta yo lo he usado eso es súper utilísimo a veces la prueba sola funciona y al correr todo falla entonces descubres que te faltó desmontar algo de otra prueba y que le pega a eso entonces se vale también ponerle al framework o sea, es que en la primera falla hay detente entonces creo que Juan lo tiene así entonces lo que hacen es que te ponen puras pruebas que son para que aprendas entonces te ponen oye este ahorita lo vamos a ver pero básicamente con eso aprendes Python pero de pasada vas a ver cómo es esto porque son puras pruebas para que tú implementes oye vamos a trabajar con cadenas son puras pruebas que hacen que tú tengas que teclear hay cadenas que hagan pasar esas pruebas con cadenas entonces esto se me hace un buen ejemplo de si sabes quieres aprender Python y además puedes empezar con esto también hay para PHP pero no lo puede correr tú vamos a ir un poquito de los scripts de PHP entonces tengo aquí una carpeta donde ¿se ve el tamaño de la letra? si ok tengo aquí en este cursor dos scripts de PHP que hacen unas pequeñas pruebas son ejemplos de un sitio que les voy a mostrar entonces ya vieron que se puede que PHP trabaje en modo interactivo vamos a decirle que trabaje en modo de correr algo y vamos a decirle que corra el PHP Unity entonces me traigo aquí ahí está ok esto que estoy invocando está dentro de una carpeta que se llama PHP Unit y luego dentro de otra de esa PHP Unit es un script es un runner o sea es casi todos los frameworks tienen así como que la forma de un script que ese a su vez va a correr las pruebas que vale también que te hagas en tu lenguaje un script que solito por las pruebas pero se puede manejar script bastante útil entonces tú aquí le puedes decir el nombre del archivo estoy aquí corriendo el ambiente interactivo nomás le pongo menos C para que me tome un PHP que tengo aquí aquí no instalé esos módulos en mi distribución o sea bajo diagonal WC de diagonal H de diagonal PHP sino los instalé nada más como usuario o como root en una carpeta que tengo aquí los barcos que los diseño y este está bien así como para probar entonces si ocurre esto me da la ayuda aquí arriba se identifica ahí está mira se llama Sebastián Bergen el que lo hizo se llama PHP Unit y aquí viene el uso entonces básicamente tú le puedes poner muchos switches o algunos switches le pones el nombre de la prueba parece que le puedes dar un auditorio por lo que he visto en Python el modo que se llama Unity tiene un modo de discovery o sea si tú tienes tu proyecto tienes así varios archivos .py que son tus scripts de Python puedes tener ya sea un script que se llama test o una carpeta que se llama test y el discovery automáticamente llega ahí y todo lo que empiece con test lo va a tomar con un archivo de prueba entonces el runner tiene esas fondades de que te descubre y te encuentra entonces tú puedes partir tus pruebas en diferentes pedacitos si tienes varias librerías pues parten varias librerías yo empecé con un programa que estaba tres seguidas cuatro mil líneas las pruebas andaban en más de cuatro mil líneas es horrible trabajar así entonces gracias a las pruebas pude partir primero el software el código y después partir las pruebas y todo sigue funcionando entonces todo eso digamos es lo que les digo aprender a usar el módulo es un primer nivel el siguiente nivel es ya que vayas organizándote que adquiras el hábito se puede o sea si quieren intentarlo de ver aquí les les digo si lo hagan y que sigo si les va a cambiar la forma en que trabajan con el software entonces hay muchas opciones aquí vamos a ver algunas de ellas pero vamos primero que nada a correr una prueba te los voy a enseñar que es lo que vamos a correr primero entonces tengo BIM y voy a prestar con este ¿quién nunca ha usado PHP? ok yo también ah no sí pero básicamente PHP es para que tú tengas un archivo de HTML en el servidor en el servidor y donde encuentre esta etiqueta que no es HTML este o sabe que ahí vienen comandos de PHP entonces digamos es un interpretador que encuentra pedacitos de PHP dentro del HTML arroja ese HTML pero todo ese código se ejecuta cosas también o sea lo muestra con el HTML que tienes pero se vale que no tengas nada de HTML se vale que tengas puro PHP como está aquí entonces a nosotros darle esta línea estamos haciendo aquí empieza bueno por acá se termina entonces tengo que estamos aquí háganme cuenta este código como un lenguaje que no se ve bien entonces aquí definí una clase que se llama stacktest y esta extiende y la llaman ahí en PHP de este de este módulo que yo tengo a su telado que se ha hecho que es mi framework lo que se llama test case entonces básicamente estoy creando una clase stacktest que está basado en esta clase y yo creo que es muy parecido o sea si sabes ya usar un framework de un lenguaje es lo que nosotros es muy parecido entonces aquí infiriendo de Python todo lo que empiece con test las funciones o los métodos van a ser pruebas entonces tú aquí lo que haces lo que estamos viendo es vamos a Carlos tú yo me ayudando porque según yo aquí creas un arreglo con este con este nombre stack y luego en casi todos los frameworks te ofrecen funciones que se llaman hacer esto this quiere decir como self esta es la clase si tú dices una clase que derivó del test case del CHP unit tienes estos métodos y tiene una cantidad de hacer bueno hacer equal hacer true hacer deception hacer start with o sea hacer para cadenas para enteros aquí hay cosas entonces aquí el más sencillito es hacer equal que te toma dos parámetros entonces aquí vamos a decir tú verifícame que si a este stack le aplico la función count me va a decir que es cero ¿qué viene siendo lo que estamos haciendo aquí? los techos pero ¿estaría verificando que si no se dice el pues que el arreglo se inicia el iso que no tiene elementos que tiene multitud cero ¿no? o sea ¿cuántas sería cero? ¿que el arreglo es todo cero? anda por decirlo de otra forma entonces aquí estamos haciendo una primera verificación si fíjense es una sola ejercitación bueno aquí estamos realmente necesitando varias veces pero en este framework por lo menos una sola prueba hubo varios acertes o acertes ¿sí? hay quienes dicen ¿sabes qué? en cada prueba hace un solo searching hay como corrientes ¿no? cabales lo que así se quede mejor hazlo ¿no? entonces aquí estamos haciendo una verificación luego aquí le decimos al array push me imagino que le estamos insertando un elemento si no una cadenita entonces aquí ¿qué estamos haciendo? anticipándolo pero dice hacer el primer elemento es q y estamos accesando de la longitud menos uno se empiezan con cero los entonces si la longitud es uno es menos uno es cero y estás aquí indexando entonces el primer elemento debería ser la cadena es uno entonces esto debería de pasar luego decimos que el count ya que el primer elemento es uno y luego más si usamos la función pop del array debería de traernos uno o de traernos la parte uno y después de haber hecho eso la longitud otra vez debería ser cero ¿no? pues creen ustedes que estas pruebas tratarán? parece que sí ¿no? o sea corriéndolo total ese archivo se llama arriba en la pestaña dice array php entonces vamos a correrlo la extensión no tiene que ser php se la puse yo para que nos pusieran colores acá en el editor corremos y nos da este encabezado que no sé si se puede citar pero dice un segundo no sé qué significa esta memoria de 3 megabytes y dice ok una prueba y 5 acepciones o sea 5 acertos ¿esto va a funcionar? o sea toda si si aquí no estuvieramos probando la función array de php si no ya realmente no funcionó esta la función está bien o sea le inserto le saco la longitud todo perfecto ¿no? chido ¿no? entonces eso nos deja más tranquilos que decir no pues dice la función yo me fijé está muy bien y nunca me equivoco entonces pues pues no esto realmente nos da más tranquilidad ¿no? ok ahora vamos a usar otro vamos a ver otro ejemplito que también está ahí en la página internet entonces en este igual hacemos extendemos test case creamos la clase data test el nombre pues da igual y tenemos aquí un método que es test data es el que va a hacer la prueba y si tú tienes un método que se llama provider otra función provider que tiene además que regrese un interable o algo que puede ser así accesado en forma secuencial entonces va a estar tomando estos elementos que son no sé si le llaman suplas o triadas en php entonces esto se va a estar aplicando para esta función que está acá entonces esta función ¿qué es lo que hará? tema test ahora pero aquí lo que hace es que hace una set de equals ¿no? un elemento es c o sea lo que le estamos pasando acá arriba como el tercer elemento y luego aquí dice el el a y el b ¿no? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? si no suma es igual si a y b es igual sí o sea si php suma bien ¿no? en este caso o sea si si tenemos a y b sumados si dan c ¿no? entonces para indicar si es una valida entonces digamos si son todas variables entonces lo que va a hacer esto es va a estar poniendo cero y cero sumados dan cero uno y uno da cero y uno por uno y aquí tenemos uno y uno tres ¿no? entonces vamos a ver nos va a dar un ejemplo de cómo que pasa cuando no todo está bien ¿verdad? vamos a poner que realmente estamos no probando el más de este sino algo más complejo nuestro programa entonces vamos a poner aquí a oh a ver está el encabezado aquí arriba ¿no? ¡Mira! y se tardó cero segundos fíjense aquí cómo nos puso ahora sí nos puso más puntitos antes nos había puesto no sé si nos fijamos acá ¿verdad? nos puso un solo puntito que ni lo notamos a mí se me olvidó hablar pero aquí nos puso cinco puntitos si tenemos mil pruebas van a tener puntitos unos rengones pero aquí hay una S la S significa que una prueba sí terminó pero la verificación fue mala si puso una E es que la prueba no pudo terminar porque hay errores o algo una excepción en el lenguaje entonces la T son pues digamos a veces muy evidentes ¿no? sabes que te faltó una coma un paréntesis entonces es muy padre porque si es un programa inmenso un solo una sola cambio y te faltó una coma ¿no? una coma por favor ¿cómo el compilador no puede inferir eso? este pero tu prueba funcional de chavito el tester que va a estar ahí le va a tardar media hora y finalmente la media hora va a llegar a esa parte donde necesita eso y pum va a tronar yo ay la coma otra media hora una hora con pruebas funcionales a mano con pruebas de pruebas cimitarias así editas te pasas acá le das enter pum ya está te empiezan a fallar muchas pruebas o una prueba ahí te va a decir error error lo corrigos ¿cuántos te tardas? 10 segundos 10 segundos ok ¿eh? ¿ya no tiene que vivir el testo? bueno ok está bien ya terminamos ya no no hacemos nada porque vamos a desemplear a los testes bueno los podemos emplear a que nos dejen desarrollar mejor software ¿no? ok bueno entonces y que compitamos con todos los demás o con empresas o desarrollos que si están haciendo este que son más eficaces ¿no? si nos conviene entonces aquí nos ¿qué tal si el hacer que falla está en medio o en principio ¿en este caso ya hay corriendo? si eso es lo padre de los frameworks buena pregunta si la de F hubiera estado en el primer lugar que fue la primera que falló se sigue haciendo las pruebas como yo les comentaba tú le puedes decir al framework si quieres que se defenga ahí pero no te conviene te conviene que corra todo y de chorro cientos puntitos ves una FQ y yo traigo acá y ves los mensajes de los tradebacks ¿no? claro te conviene sí pero sí o sea esa es la montada del framework que sigue avanzando a paso lo que paso ok entonces aquí nos dice hubo una falla dice 1 1 paréntesis en esta en esta parte fue en datatest que es nuestra clase nuestro test case y fue esta la función y con el datatest que es 1 1 3 o sea nos lleva así como con lupa exactamente que fue el caso ¿no? entonces dice se esperaba el hacer decía que querías que es 2 checarra con 3 ¿verdad? entonces es un caso provocado ¿no? pero y luego te dice aquí ¿dónde fue? entonces estaba en la línea 9 y vino fallando acá en la línea ya del módulo entonces lo que nos interesa es el 9 este rendimiento aquí porque nos manda directamente acá entonces déjame entonces déjame le pongo aquí perdón me puse bolas yo quería set number ok entonces aquí está bueno está fallando aquí pero nos dice que con el el caso de prueba es este ¿no? no dice que 18 pero acá está aquí está indicado ¿no? entonces aquí está si tuviera bien el el test ¿no? o sea esa triada de datos pero nuestra función nos va a estar revisando el 2 vamos a analizar ¿qué está pasando? ¿no? en los demás casos si funciona bien si ya se viene la operación nuestra función pero en este caso no entonces este es un caso y ya como un nada más un feature aquí simpático le podemos poner colores aquí al pica la opción y cuando ocurre nos pone colores se puede que genere html que lo guarde en un archivo xml yo aquí guardé uno aquí está junic por ejemplo aquí está ese mismo caso creo que acá está aquí está mira aquí no se está diciendo antes entonces esto es más fácil que un programa lo ponen esos datos o sea si queremos podemos hacer esto pero igual yo como lo he usado es directamente en la pantalla entonces esto es un ejemplito muy sencillo ¿dónde pueden ver más? bueno este es el manual de php unix entonces está bastante extenso bastante detallado en esta parte del writing test aquí vienen ejemplos creo que de aquí tome sí de aquí tome esto es tal cual este es el primer caso no no sí es el primero de los arreglos y por acá este es el de no este es el segundo caso el del dato de aquí lo tome entonces aquí hay cantidad de cosas donde pueden aprender este entonces los que programan el php pues ahí está en norte ¿no? de donde pueden la página es ahí arriba se ve phpunit.de ahí viene el manual como instalar etcétera como yo les comento yo instale en ubuntu phpunit pero no sé si será estará bien le falta el cover no sé por qué o no está lo bien el cover ya no me quise meter este su sitio está en GitHub aunque está en el source forge pero en GitHub está toda la base de código y aquí mismo en el readme viene explicado cómo se instala pero más abajo dice cómo cómo usarlo desde desde entonces hagan de cuenta que yo tomé esto y disfruté esto son puros get-lums pero en git-lums luego esto lo tuve que hacer a mano usando un port ahí de los editoritos que te dan y no instale esto entonces cuando le quise que me escribiera en uno de los formatos me dijo que no estaba esto de la mano de Symfony y luego ah cobri esto para que hiciera el checkout de las que son los que están ahí pues básicamente es un pequeño archivito pues básicamente o sea lo corría así para que si me equivocaba lo podía correr otra vez entonces o sea está muy accesible les recomiendo que se senticen por aquí para que lo tengan más fácil lo que te da eso es que aquí por ejemplo tengo esa carpeta que se llama phpunit ahí es donde se hicieron todos los clones o sea lo que hace ese script es que entras aquí primero y después está vacío con cada geek clone se van creando esas carpetas y adentro está el código de cada uno de los módulos y ya está listo para usarse bueno casi yo lo que hice fue creer el archivito phpunit que tiene el install pad empezando con igual y luego con dos puntos todas las rutas de esas carpetas le puse así hardcodes así con todas las solitas y este entonces ya cuando corres aquí tienes que ponerle phpunit menos d no pero no es menos c ahí está o sea le pones así menos c phpunit para que lee ese archivo en ese momento ya después de dar esta ruta a la carpeta que yo creé luego a la que se creó con geek clone y ahí está este phpunit que es el corredor el rune y aquí ya le pones tu módulo de pruebas ¿sí? entonces hay mucho ahí los que les interese Carlos no sé si en php cabal podrían llegar a platicar de esto y tal vez podrían ser interesantes ok ¿algo más en php? ¿cuánto tiempo llevamos? 6-10 ¿6-10? bueno ¿vemos lo de python? ok entonces vamos a cambiarnos a otro al desktop entonces aquí vamos a hacer el otro sitio los que les interese en python es en github bueno originalmente estaba en bitbucket ahí empezó este cuate bueno empezó otra persona que se llama m max root pero greg malcom cualquiera si yo y este está también en github entonces ellos se basaron en bueno lo que les voy a mostrar aquí se llama python coins y clonaron digamos lo que se llama ruby coins que fue el primero que tuvo la idea está muy padre la idea entonces lo que tenemos que hacer ustedes tienen que hacer ahorita si quieren hacerlo es vamos a irnos a github aquí porque es más fácil yo tengo instalado el mercurial pero para que aguate ahí este y lo que tenemos que hacer aquí es bajar un poquito ¿quiénes van a hacer esto? si bueno me van diciendo para si vamos muy rápido este ¿dónde está la ruta? uy vale aquí debe estar una ruta de cómo lo puedes bajar bajar estás en la wiki y no en el proyecto hay razón sí voy a dejar te voy a hacer esto no les pase que cuando está presentando no lo ves no les ha pasado entonces sí está ahí enfrente y los demás si lo pueden ver así que no se ponen nerviosos ok entonces aquí aquí está la página principal y hay una amiga aquí de HTTP o de Read Only que nos permite bajar entonces lo que tenemos que hacer es copiarla es que ese es otro 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 flot está bien si quieres ahí busca el link de aquí ¿dónde estamos? ¿alguien más está visitando GitHub? para llegar ahí ¿no? ¿qué es eso? está mal Greg Greg mal coni con los parios si no cambia la url donde se marca entonces lo que vamos a hacer es traernos el paquete y lo vamos a empezar a correr y vamos a ver como funciona si? si? ponle mi musculatura ok si? cuantos? si? 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 vete a aqui sale al foesity si? si? Ok, ponle phyton plus Bueno, lo voy adelantando Entonces aquí estoy en el desktop y a ver si no lo tengo ya Lo he bajado Ah no, lo borré, ok, perfecto Ya no, se me pasó decirles que necesitamos instalar un paquete que se llama git así git y le ponemos esa liga y al decir clones le vamos a traer una réplica del repositorio completo de control del código con todo el código osea con toda la historia del código de ese sitio, entonces al darle ahorita enter me dice que lo esta clonando en un directorio que se llama igual Ok, ya estuvo, fue partido entonces si ahorita le digo python ahí esta entonces me voy a cambiar ahí y aquí si no se como empezar puedo darle el readme osea darle el readme aunque aquí ya nos da una pista que hay dos carpetas python3 y python2 pero aquí vienen todas las instrucciones como entonces dice descargar python2 no lo tienes que instalar básicamente lo pones ahí y ya y para empezar lo que tienes que hacer es si vamos a hacerlo con python3 espacio y con template font entonces vamos a hacer eso python3 y con ay perdón ay perdón tengo que cambiarme ahí al derecho ok así ok pues así nada más lo vamos a correr y lo que vamos a ver estos letreros esta curioso porque parece así como si fuera algo aca de iluminacion y de contemplacion este ahm test of the truth has done a your karma ok no has llegado a iluminacion as I said you never false is not true falso no es verdadero ok entonces aqui esta en amarillo yo aqui lo haceré un poquito para leerles pero se puede tal vez cambiar el color o le cambiamos el fondo a nuestro el terminal alcanzan a ver que quieres yo puedo aqui esta el traceback de lo que paso entonces me dice la linea 12 en koans hay una carpeta koans aqui donde necesitamos y dice abouthacerspy me dice this should osea donde fallo es aqui en hacer true si entonces voy a abrir ese archivo que me esta diciendo y el dice dices tienes cero de 290 koans cero de 35 colecciones de llegar a la iluminacion y luego te pone una frase ¿no? beautiful is better than others y asi va a estar poniendo frases ¿no? que venias aca de la como ejemplo rpg de sexo rpg? rpg de sexo un juego ah pues asi como frases asi simpaticas entonces yo ahorita voy a correr el get in lo voy a a otra distancia y voy a poner cons y dice abouthacer ok lo voy a dejar asi para poder estar corriendo las pruebas y tener el editor por otro lado entonces ehh lo que tengo aqui me vas a ponerle la a ver si tengo aqui un resultado para aumentar la ¿está bien la letra o le pongo mas? no te doy un 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 mmm un sí o es ya no queremos un si esta muy chiquito lo puedo mejor mostrar en la tecnología ¿ Bevölker? ya casi puedo controlar mas aca ok esta mejor ¿verdad? bueno aquí hay una cosa que les voy a presumir de este editor que se llama BIM yo desde hace tiempo estoy usando lo que se llama Folding y Folding lo que hace es que te comprime, o sea, te doble así por ejemplo, si le hago que me haga más Folding, me deja nada más lo que es la clase que se llama si le digo que me abra un nivel me deja ver los métodos y si le sigo abriendo ya me abre todo lo demás está padre muy recomendable, lo hago en MIM se puede hacer en EMAX o en sus editores y es una maravilla ¿Puedes ponerle los números que están en EMAX ¿no es verdad? ¿las numeraciones que están en EMAX? con ANO con ANO, no sé pero los números que están en EMAX se los puedes apagar si quieres así es así es pero ahorita lo marca abajo también entonces si, pero yo he notado que a veces prefiero que estén en EMAX porque estás así viendo si no tienes que andar moviendo el cursor ahí y se vale por ejemplo puedo ir cerrando más y puedo nada más abrir esto la verdad está padrísimo esto el bolding es la neta bueno entonces el mensaje nos decía en la línea 12 pues aquí tenemos realmente aquí no estamos viendo como es el módulo de Unity test de Python pues no importa esto digamos que nos va a estar ejercitando vamos no nos tenemos que extraer ahorita en ser así masters de Unity sino más bien de pruebas unitarias entonces aquí estamos haciendo una prueba y nos dice a ver hace afirma que esto sea verdadero y le ponemos una constante en Python que siempre es falso entonces pues siempre va a fallar esto ¿no? pues aquí lo que aquí nos están dando el tip ¿no? this should be true entonces lo que tienes que hacer aquí y los que quieran que tengan interés en aprender Python es bueno que cambies aquí a true y nos vamos a regresar para no estarme saliendo entrando voy a cortar lo voy a suspender y vamos a volver a correr acá o vamos a hacer esta línea ¿no? entonces ya nos cambió aquí dice todavía no llega hasta la iluminación y dice assertion error false is not true this should be true this with this ya no estamos en la línea 2 o si ya estamos en la 3 ¿no? pues básicamente va avanzando esto entonces vamos a a ver acá ahora es la línea sigue acá 18 era no 13 ok dice this should be true physics this a ver ya los expertos o ya que si son expertos en pruebas sanitarias ¿qué tenemos que hacer aquí para que esta prueba pase? si te fijan una cosa no estamos ejercitando mucho es más bien es verificación aquí no hay ¿sí? ¿cómo hacemos que esta prueba pase? aquí dice el true ¿sí? ¿sí? pero entonces ¿qué fue diferente de la prueba anterior? esta lo que estamos viendo es que tiene un segundo parámetro ¿cómo es eso? ¿para qué tiene que eso? si falla si falla te pone este también dice Javier o sea acá no lo alcanzamos a ver mucho por el color pero aquí dice this should be true please pick this ¿sí? o sea ahí podríamos poner oh no otra vez falló no sé qué o sea pon lo que queramos pero realmente un true aunque nada más lleva un solo parámetro válido este se puede poner esto si queremos no se conoce entonces vamos a ya le corregimos aquí salvamos vamos a seguir de acá entonces y así va a seguir o sea estamos avanzando pero dice aquí el siguiente es me in ¿qué es? coma diferente de dos bueno aquí nos dice ¿en qué ringoño es? en un parece que es caro 24 vamos a entrar vamos a entrar aquí tiene 24 entonces a ver aquí que tenemos ya no estamos usando un true sino un índole ¿cómo hacemos que esto funcione? dos es igual a uno más uno ajá ok entonces pues vamos a correr acá y aquí vamos entonces esto está bien papitas al rato nos ponen unos más así de entretenidos gradualmente entonces vas escogiendo tú los módulos que vas siguiendo entonces ¿hmm? ¿cómo vas a avanzar? sí y son como 290 entonces no hasta un día ni una noche entonces ya todo entonces ahí está una cosa que pueden llegar a usar Python ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo ven? está simpático lo que hicieron fue se está usando Unity Test que es el framework pero está así como envuelto en un ambiente así más nice así como un juego ¿no? se puede decir y la idea es que llegue hasta el final entonces pues va a haber otros un poquito más nada más para hacer una idea aquí están la lista de los cuantos que vienen entonces ahí básicamente vamos a usar por ejemplo listas afinaciones de listas módulos ay monkey patch me está interesante eso sets cadenas vas a trabajar con el scope imagino variables paquetes o sea realmente esto es una forma de aprender Python pero de pasada como que te vas haciendo el hábito o sea es que estás probando siempre entonces ahí tienen un reto joven ¿vale? ok entonces ya nada más para terminar la última lámina que era esta este está esta presentación de la cual yo me basé para hacer la laminita que les mostré de los cuatro puntos está por aquí ok el planche creo que es este no bueno si es pero bueno está la presentación de este cuate pero también está la de php unit también está ahí viene a detalle así o sea como si quieren no leer un manual sino ver así una cosa más gráfica está esta y para que se vean una idea la de general de TDD esta es la que ahorita debe de aparecer y para llegar a esta no ponganle T que es que la presentó hace tres cuatro años en y son muchas láminas la verdad está muy preocupado habla de tecnología tal vez este concepto tradicional de pruebas etc entonces realmente si está muy buena hay un libro que es del 2003 de este cuate de Ken Beck se llama Test Driven de verlos by Example está en Amazon yo he pensado comprar otro pero no me he acordado hacerlo no está caro y pues es una oportunidad echarlo en mi caso pero realmente la forma que yo he aprendido es usando pues por mi parte es todo no se tenga más duras que les pareció el date más chido la verdad yo si lo estoy usando y la verdad si 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 bueno gracias